Yo voy tras de ti No me importa la distancia ni el dolor Pero que linda tu eres Vengo a pintar esa tristeza de un color O si al mirarme ves Algo que te dice ven Abrígate en mis brazos, ven Cierra los ojos, vamos a volar Agarra mi mano fuerte En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor Cierra los ojos, vamos a volar En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor Arrinémonos que amanece un mejor día Lleno de valentía Acariciémonos hasta que el mundo decida Sanar tus heridas Si no es pecado que yo te amo Acéptame por favor Te hicieron daño Un error humano Que no debo pagar yo Y es que al mirarte pienso Entregar mi cuerpo y alma en cada momento Demostrar el camino hacia la felicidad Y solo tú Cierra los ojos, vamos a volar Agarra mi mano fuerte En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor Cierra los ojos, vamos a volar Cierra los ojos, vamos a volar En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor 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 Hay amor Cierra los ojos, vamos a volar Agarra mi mano fuerte Agarra mi mano fuerte En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor Cierra los ojos, vamos a volar En un mundo donde no haya maldad Solo hay amor 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 Hay amor Hay amor Tito ¡Suscríbete al canal!